El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reafirmó en una entrevista para la cadena RT que su gobierno no permitirá el ingreso al país del grupo de trabajo que acordó crear la Organización de Estados Americanos, OEA, para contribuir a la búsqueda de soluciones a la crisis sociopolítica del país que ha dejado entre 317 y 448 muertos, según organismos de derechos humanos. La periodista argentina Julia Muriel Dominsain preguntó al presidente que responde ante la creación de este grupo. No tenemos nada que responder, porque sencillamente ellos tienen que respetar a Nicaragua. Nosotros no estamos para responderles a ellos. Ellos tienen que responderles a sus pueblos. Los gobiernos que ellos representan tienen que responder a su pueblo. Bastantes problemas tienen en cada país de estos como para que vengan a entrometerse a la situación de Nicaragua. No vamos a recibir ese grupo. No tiene sentido, afirmó el mandatario. Ortega criticó la labor del organismo regional y dijo que este ha sido un instrumento histórico creado por los Estados Unidos para controlar a toda la región aún más. Es subordinación, o sea, esclavitud. Y si uno no se rinde, entonces viene la agresión, dijo en referencia a las sanciones contra funcionarios del gobierno sandinista bajo la ley global Magnitsky y la propuesta de la NICA Act. ¡Suscríbete al canal!